Los trenes del gobierno Petro siguen sin arrancar. ¿Promesa incumplida? Mientras el presidente Petro insiste en un tren trasoceánico y otro elevado, la gran obra feria La Dorada Chiriguaná sigue frenada porque su adjudicación fue aplazada nuevamente. Pese a que el presidente Gustavo Petro tiene una fijación con los trenes, su proyecto de activar la red feria en Colombia sigue sin arrancar a toda marcha. Por ejemplo, la primera gran alianza público-privada, APP Feria de Colombia, se aplazó para la 2025, tras por lo menos cuatro postergaciones en los últimos dos años. Desde su campaña presidencial hasta sus recientes discursos como mandatario, el tema de los sistemas perios ha ocupado un lugar importante en su agenda. Sin embargo, más allá de las palabras, los avances han sido mínimos. Ayer, en el XXI Congreso Nacional de la Infraestructura que se realizó en Cartagena, dijo, Queremos trazar líneas que junte el Pacífico con el Atlántico. Se volaron de esto cada vez que lo dije en campaña, que el tren elevado o que vuela. Lo más rentable para financiar una red feria es juntar el Pacífico con el Caribe. En julio pasado también habló sobre la propuesta de un tren tranoceánico que conectaría Cúpica con el Dariel como alternativa al Canal de Panamá. La megahora tendrá un costo estimado de 60 billones de pesos, según el Ministerio de Transporte, y estaría sujeta a una consulta popular en la región. Otra de las obsesiones del presidente Petro es el trazado del Metro de Bogotá. Aunque la primera línea ya está en construcción como un sistema elevado, con un inédito 40,7% de avance de obra, el mandatario sigue insistiendo en que debería ser subterráneo. Incluso durante su campaña de 2022, Petro prometió un tren que conectaría el Pacífico con el Atlántico. Inicialmente se habló de un trazado entre Buenaventura y Barranquillo. Sin embargo, ese megaproyecto quedó como una de las grandes promesas de campaña que no han despegado. Aunque está priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo y el gobierno destinó un presupuesto perroviario de 30 billones, hasta ahora se han invertido 570 mil millones en trabajos de reactivación de la red existente, mantenimiento y estudios preliminares. La Agencia Nacional de Infraestructura ANI informó que la meta del cuatrienio es adjudicar tres contratos, incluyendo la nueva concesión de la dorada de Chiriguaná. Pero este proceso inicialmente previsto para el primer semestre de 2024 ya fue aplazado para 2025. ¿Por qué se aplazó? La sola APP de la Dorada Chiriguaná. La adjudicación de la primera alianza público-privada APP Ferria en Colombia, que busca entregar en concesión el tren entre la Dorada Caldas y Chiriguaná Cesar, tendrá que esperar hasta 2025. La Agencia Nacional de Infraestructura ANI confirmó que el proceso, programado inicialmente para este año, se aplazará tras la solicitud de varias empresas interesadas en el megaproyecto, valorado en 3,4 billones de pesos. Con este cambio, la etapa de erradicación de ofertas previstas para el 14 de noviembre de 2024 quedó reprogramada para el 20 de diciembre. La adjudicación del proyecto, que marcará un hito en la reactivación del transporte ferro en el país, se realizará el 13 de febrero de 2025, según el nuevo cronograma. El presidente de la ANI, Francisco Ospina, aseguró que este aplazamiento no detiene el impulso del proyecto. La reactivación feria pasó de ser un plan a una realidad. Ya estamos muy cerca de adjudicar la primera ATP ferroviaria del país, afirmó. En el XXI Congreso de la Infraestructura que se realiza en Cartagena, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Ospina indicó que el país cuenta con 3.533 kilómetros de red feria, pero solo el 31% está en operación activa, es decir, 1.111 kilómetros usados. El presidente de la ANI puntualizó que entre 2023 y 2025 el gobierno nacional invierte 570.000 millones en la recuperación de la red existente, con especial atención en corredores estratégicos como Bogotá, Beléncita y La Hora, Chirigualá. Además, se han proyectado 42 billones para nuevos desarrollos en infraestructura ferria. Este monto se divide así. 2,1 billones se destinarán a recuperar tramos como Bogotá, Beléncito y Jumbo, Caimital, en el Valle, y 40 billones están reservados para los proyectos claves, la conexión entre Buenaventura y Palmira y un enlace ferrio entre Bogotá y la red vial central, ambos en pasos avanzados de prefactibilidad. ¿Cuánto demora un proyecto perro? La reactivación perro en Colombia es un proyecto ambicioso, pero toma tiempo. Según Cristina Vázquez, socia de POSE Herrera Ruiz y experta en infraestructura, estructurar un proyecto perro barrio puede llevarse a cabo entre 3 y 5 años solo en la base de planeación. Eso implica por qué el país sigue operando con líneas existentes y no ha estrenado nuevas. Un ejemplo es el Correor Pelio y la Orada de Chiriguaná, cuya estructuración comenzó en el gobierno de Iván Duque y será adjudicado en este periodo presidencial. Vázquez recuerda que los proyectos perroviarios no deben medirse en los tiempos de un cuacreenio, sino bajo la perspectiva de grandes obras de infraestructura. Para que esta reactivación sea sostenible, Vázquez destaca que no solo se necesitan inversiones y planes, sino también un esfuerzo conjunto entre universidades, sector privado y público. El talento perroviario en Colombia es escaso, señaló, agregando que es clave para formar más ingenieros especializados, conductores y técnicos para garantizar el éxito de los proyectos ferrios. A pesar de los retos, la experta se muestra optimista sobre el futuro. Confía en que el país logrará integrar el ferrocarril como un eje clave del transporte de carga a corto plazo, y en el mediano plazo también para pasajeros.